Hola, soy Gabriela Fernández Urzúa, soy la directora del Instituto Independencia. Esta institución está encargada principalmente, bueno, se está enfocada en la filosofía de lo que son las competencias básicas para la vida. Somos una escuela certificada libre de bullying y también una escuela verde. Nos enfocamos mucho en la convivencia armónica de los alumnos, en que sepan aplicar los conocimientos a la vida diaria y más que nada que tengan un aprendizaje muy bueno durante lo que es preescolar y primaria para que puedan tener las bases para la secundaria y posteriormente otros niveles académicos. Tenemos áreas específicas para lo que es música, para los idiomas y una amplia área para lo que es el comedor de los alumnos. Nuestras inscripciones están abiertas todo el año, aquí los esperamos, que vengan a conocer nuestras instalaciones, si gustan quedarse uno o dos días para ver cómo es el ambiente, nosotros los invitamos, estamos esperando y con los brazos abiertos para ustedes. Gracias. Gracias.